bienvenidos amigos nicotecnianos a una nueva clase hoy vamos a dibujar vamos a dibujar pero un dibujo ya existente como para repintarlo yo considero que para poder aprender las cosas está bueno copiar a veces como para entender herramientas estilos acá la idea es entender o terminar de entender las herramientas para ya así después cuando tengas que encarar un proyecto propio como un dibujo propio puedas contar con las herramientas que practicaste antes entonces vamos a tratar de encontrar un dibujo que les voy a mostrar y le voy a mostrar lugares en los cuales pueden inspirarse cosa que eso está bueno está bueno siempre tener lugares de referencia o artistas de referencia en este caso porque esa referencia te ayuda a vos a tener ideas y eso está buenísimo las ideas son súper importante de hecho creo que es lo más importante miren acá estoy en crita lo que voy a hacer es crear un archivo nuevo acuérdense archivo nuevo acá voy a crear el típico archivo nuestro nuevo nuestro que siempre hacemos la hoja a 4 a 300 ppp o si ppi como dice ahí está y la voy a crear si la dejo ahí creada bueno quisiera repasar un concepto antes que quedó de la otra clase que si bien lo dije como dije tantas otras herramientas esta idea de esta de esto que le voy a mostrar ahora va a ser lo más importante a la hora de dibujar así que vamos a hablar un poquito de esto antes de ensuciarnos digitalmente bueno digamos que yo tengo ahora como estoy así en mi escrita abierto el programa y todo lo demás voy a crear solamente voy a agarrar un pincel por ejemplo agarro el pincel voy a agarrar un alguno de estos pinceles cualquiera de ellos por ejemplo este que está acá si este a ver cómo que se llama dejo el mouse quieto ahí y me dice el nombre airbrush soft o algo así bueno esa esa imagen miniatura si esto no es una clase de inglés así que está permitido equivocarse en inglés también bueno el tamaño fíjense voy a hacer un tamaño de 597 como dice ahí no importa mucho esto y pinto con el color que tengo que en este caso es el rojo ahí está y lo voy a dejar así si no es lo de menos el pincel que usen el color es lo de menos lo importante es esto miren voy a hacer un zoom en mi computadora como para poder concentrarme en lo que les quiero mostrar porque esta idea me parece importante bien bueno yo ahí hice mi pintura sigue que fue este manchón rojo y fíjate que acá en mi capa en mi ventana de capas que acordate esto ya lo charlamos muchísimas veces tenemos la capa background que es como la capa del fondo como si fuera el fondo de madera de lo que es la mesa donde apoyaba básicamente no le prestes atención tenemos la capa 1 que es donde estamos trabajando ahora y nada más yo te dije acá acá tenemos este candadito que este candado se llama bloquear la capa si bloqueas la capa no le vas a poder hacer nada no puedes pintar no puedes mover no puedes transformar absolutamente nada para que se usa y es muy útil es para cuidar tu dibujo tu capa el contenido que estés trabajando no es una forma de cuidarlo así que este candadito es importante bien ahí lo abrí pero acá yo te había contado que hay como una especie de más un símbolo más que esto cuando vos lo activas o lo bloqueas fíjate que hay un candado negrito ahí yo lo lo toco de vuelta y no tiene nada más pero lo toco una vez y se está como está como bloqueado esto qué quiere decir y quiero que me prestes mucha atención con esto que voy a decir esto se llama que estoy bloqueando bloqueando los píxeles transparentes ese es el nombre real y tal vez se me escape decirlo en algún alguna clase me vas a escuchar y es algo es algo muy común que lo diga esta forma porque en realidad es el nombre verdadero si lo tengo que decir y no hay más vuelta que darle el nombre verdadero significa bloquear capa y mira cómo funciona todo este tema de las capas porque acá nos metemos bien en el mundo digital y tenés que saber muy bien por ejemplo qué es un píxel yo te lo había dicho en el otro vídeo pero está bueno repetirlo mira ahí voy a deshabilitar la capa fondo le saco el ojito solamente con esto sacas por eso sacas el ojito y te muestra o no te muestra la imagen si ahí la desactivo y fíjate esos cuadrados que se ve en el fondo si esos cuadrados grises y blancos esos cuadrados en realidad lo que lo que el programa te dice a vos es que el fondo es transparente no existe nada o sea lo único que existe acá es el manchón rojo ese pero atrás no hay nada por eso acá nos pinta una capa background fondo porque nos trata de poner como si fuese una especie de cartón o una mesa atrás para poder como apoyarnos o ver bien la imagen esa la función de background en realidad si yo acá lo desactivo porque quiero que vean cómo es esto en realidad esos cuadraditos que están ahí podrían podríamos llamarle píxeles el píxel en realidad es una unidad de medida acordate unidad de medida es como la regla de los centímetros vos tenés un centímetro dos centímetros o también tenés milímetros un milímetro dos milímetros y así 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 hay diferentes tipos de unidades de de medidas en el mundo digital o el mundo de internet o el mundo de las pantallas más fácilmente la unidad de medidas se le dice píxel y el píxel no es nada más y nada menos que un cuadrado un cuadradito sí de hecho yo te dije en la clase pasada quiere hacer que es bien a la pantalla y mira bien 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 pero bien 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 no bien de cerca de la pantalla y te fijes que la imagen está compuesta como por cuadraditos y si te das cuenta puedes distinguir que los cuadraditos son de color verde rojo y azul solamente esos tres colores no me quiero meter mucho más con ese tema porque podríamos estar hablando un rato larguísimo y la idea acá es divertirnos pintando pero sí quiero que sepas que cuando vos te acercas bien a la pantalla todas las pantallas del mundo y de esta galaxia por lo menos hasta la fecha las pantallas tienen cuadraditos esos cuadraditos son píxeles y los píxeles los píxeles solamente tienen tres colores rojo verde o azul a partir de ahí crean todos los colores pero bueno yo te dije ese es un tema aparte que otro día veremos o en otro momento porque te hablo de los píxeles porque esta función que estoy tocando acá que habilitó y deshabilitó que al costado en la capa si quieres que ponga un zoom bueno 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 pongo un zoom ahí me acercó este bloque este este candadito que está acá le me está diciendo que está bloqueando los píxeles transparentes vamos a ver qué es esto ya igual te lo mostré en el vídeo anterior esto de repaso pero es lo más importante para dibujar para mí los píxeles transparentes es todo lo que está acá eso gris y blanco que está por allá eso es transparente lo que estaba pintado no es transparente está relleno o sea vos tenés cosas rellenadas o coloreadas y tenés cosas que están transparentes en este caso con respecto a esta capa capa 1 tengo un manchón rojo y ese pedazo de manchón rojo es donde existe imagen donde existen píxeles es esa zona está rellena en este caso con un color rojo el resto todo lo que está por fuera está transparente entonces este candado de acá lo que le digo es el escrita bloquea me los píxeles transparentes si yo pinto no me vas a pintar donde hay píxeles transparentes pero si pintame donde existen píxeles entonces donde existen píxeles en lo rojo lo transparente no fíjate qué pasa si yo cambio un color verde por ejemplo tengo activo acá lo que es bloquear la transparencia o los píxeles transparentes que se dice así también intento pintar por acá esto ya lo habías visto conmigo y es un poco obvio pero no importa lo seguimos repasando así porque es súper súper importante ya te lo dije no me deja pintar pero si yo hago clic por acá mantengo el clic ojo y me voy acercando acerca acercando acercando y me acerco hasta este manchón rojo ahí estoy pintando entonces fíjate está cumpliendo la función que le pedimos cubrí me ayudarme a que no quiero pintar donde hay donde esté transparente bueno esto nos va a servir muchísimo si yo deshabilito esta opción y pinto por acá ahí si me está pintando entonces no si yo tuviera que pintar solo en este pedazo esto es un gran 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 problema la verdad que no me sirve así que vuelvo para atrás esta función es importante una alternativa es trabajar con selecciones pero no son tan de confiarse las selecciones yo prefiero trabajar con esto que es bloquear el píxel transparente así que en la clase de hoy lo vamos a usar bastante poner la atención porque te repito es muy común equivocarte en estos programas tanto porque estás en la capa equivocada pintando o la capa está bloqueada o no es la capa correcta siempre suele pasar lo mismo entonces vamos a prestar bastante atención a lo que nos pasa a mí me pasa por lo menos todo el tiempo así que bueno es como bastante normal a todo el mundo le pasa así bueno vamos a hacer lo siguiente esta capa entonces vamos a eliminarla con el cesto de basura que está acá abajo hago clic en el cesto basura y se elimina si vamos a activar la capa background o fondo como para que esté ahí de ayuda nuestro genial que vamos a hacer ahora lo único que vamos a hacer es buscar una imagen de referencia para poder pintarla si vos ya querés empezar a dibujar un dibujo tuyo bienvenido sea así esto es una clase en la cual yo te muestro la herramienta y en tu caso vos la pones a funcionar como más te gusta y te digo este curso está pensado para personas que no tienen o mejor dicho para pintar con mouse si si tenés un un pen óptico una tableta digitalizadora como para pintar directamente en la compu buenísimo usala te va a venir súper bien si no no hay problema en mi caso yo voy a usar el mouse como para poder mostrarles lo que lo que quiero que aprendan ustedes así que para comenzar a practicar con esto de la transparencia bloqueada de toda esa cosa que parece me extraña lo que vamos a hacer es ir a un sitio web que a mí me encanta que se llama pinterest acá estoy en pinteres y en pinteres encontré algunas ilustraciones mensaje para papá para mamá abuelo abuelo todos los mayores pinteres es una red social en la que posiblemente te pida que tengas que conectarte con alguna cuenta porque si no te pone un cartel grandote ahí que no te deja entrar o te pide que te registres siempre lo mismo típico de redes sociales así que si se pueden registrar buenísimo y si no puedes si no se quieren registrar buenísimo también no hay ningún problema yo igual les voy a dejar esta imagen que voy a usar para que la descarguen y la usen si no les muestro cómo estoy haciendo ahora cómo inspirarse de estas imágenes o cómo conseguir imágenes de acá miren yo puse no me acuerdo si puse héroes o caricatura de héroes o dibujitos de héroes y me y hay un montón de cosas en pinteres la verdad que sí pero encontré estos modelos y me me gustaron bastante por la simpleza del dibujo en cuanto a que eso es una especie de personaje chiquitito digamos y no tiene tanto detalle de pintura pero si está buenísimo inspirarte y poner ponerte a estudiar ojo con esto ponerte a estudiar las luces y las sombras acordate que hablamos de luces y sombras la clase pasada y es lo es es la diferencia entre un buen dibujo y un dibujo totalmente impresionante o sea es bastante importante luces y sombras fíjate acá este esta tortuga ninja cómo trabaja con la oscuridad la sombra la iluminación está bueno o estos por más que parezcan un dibujo simple tiene cierta iluminación o sea luz sombra fíjate este no tiene luz y sombras sino que es el color más bien puro estos verdes son un poco distintos está buenísimo porque es así no es que acá no hay dibujos feos esa es la verdad yo para mí eso eso no no existe por más que pueda aparecer o uno diga fe no 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 y de hecho yo nunca voy a criticar así que no se preocupen de eso porque siempre uno va mejorando y mientras más dibuja también también mejora si viera mis dibujos de antes no se compara con los de ahora seguramente igual que los de ustedes pero bueno mirando acá estas tortugas ninja que veo acá está a mí me encantan de hecho las tortugas ninja me encantan desde chiquito y sin embargo no tienen o sea luces y sombras tienen color puro y está buenísimo igual por eso siempre digo los hay estilos de dibujos y entonces vos podés elegir qué estilo dibujo querés hacer no tenés ni que copiar ni el que hago yo ni el que hace otro pero sí sí si querés podés copiar algún estilo de dibujo para entender ese estilo acá está el sol del invierno estilo así como miniatura me gusta mucho cómo está hecho la parte de las sombras por ejemplo se ven los reflejos esas cosas contribuyen bastante el dibujo mira este iron man está barro bueno yo a ver acá que tenía así bueno el que vamos a hacer ahora es este spider man de acá y después si quieren pueden hacer otros de acá si quieren o pueden entrar acá pinteres buscar alguno para hacer y lo hacen yo tengo a este es el que les dije que vamos a hacer ya lo descargue se los pongo para que puedan descargarlo y hacerlo a la par mía y si no pueden encontrar acá mis tableros yo tengo bueno este usuario mío acá y por acá me hice un tablerito de acá dibujo de héroes si tengo un montón de tableros algunos públicos otros privados está bueno esta red social porque puedes ir guardando tus ideas dibujos y cosas así si mira acá tengo estos que la verdad está buenísimo este este goku mira de hecho se ve como las líneas de dibujo del goku no está está bárbaro si no tiene las proporciones como reales entre comillas reales del como es una persona pero el dibujo está bárbaro si así que vamos a pintar uno de estos te invito a que sigas viendo lo que es pinteres porque hay muchas cosas para inspirarte y estaba muy bueno muy lindo muy interesante yo la verdad que miro mucho pinteres me encanta muy bien entonces acá estamos de vuelta en crita y lo que voy a hacer simplemente es mi imagen del hombre araña la tengo mira voy a mostrarte cómo hago yo porque por ahí lo único que yo hago es agarro esta imagen la llevo hasta el programa crita acá encima de la imagen nuestra la suelto ahí y le voy a decir que la quiero insertar como una nueva capa es decir que esta imagen que traigo de afuera se mete acá en el programa como una capa nueva así desde acá y ahí entró a nuestro a nuestra forma de trabajo nuestro nuestra hoja a4 genial lo único que hay que hacer es redimensionarla o también mejor dicho escalarla o sea estirarla si yo uso estas palabras a propósito porque estas palabras son las palabras que hay que usar a la hora de trabajar con estos programas como para que también se vayan acostumbrando igualmente después las traduzco si escalar es agrandar huachicar básicamente es eso no tiene más vuelta hay veces que las palabras de los grandes son tan rebuscadas y significan cosas tan simples como esa pero bueno en fin es como para hablar un idioma un lenguaje universal en todo esto bueno recuerdan vamos a agarrar esta herramienta que es la de transformar la escala o la ola el tamaño y con la tecla shift apretada de tu teclado la vamos a escalar proporcionalmente es decir que no se deforme como me está pasando ahora sino que con shift ahí mantiene el tamaño original entonces vamos a buscar un tamaño que nos interese yo creo que ahí más o menos va a estar bien y recuerden que con la tecla enter aceptamos esa transformación ahí se aceptó y lo que voy a hacer es correrlo un poquito más para el medio así que ahora voy a agarrar la herramienta de mover justo está que está acá al lado podría usar esta también pero prefiero usar esta como para cambiar un poco de herramienta y ver las otras cosas que tenemos disponibles ahí la muevo por acá la voy a dejar ahí con esta no hace falta tocar enter así que ya está bueno esta capa va a ser nuestra capa de referencia es decir la que nos va a servir como para copiar bien ahora lo que voy a hacer es bloquear con este candado la capa está de spidey a esta spidey le puse bueno y vamos a empezar a dibujarla la herramienta que vamos a empezar a usar mejor dicho si tenés un lápiz de dibujo de computadora bueno cambia un poco la cosa porque puedes directamente ya empezar a trazar las líneas y seguramente sepas un poco como sin embargo yo en esta clase por lo menos voy a usar una herramienta que me parece muy útil que va a ser las herramientas vectoriales en principio que les recuerdo hay todo un curso de ilustración vectorial y para los que lo hicieron esto como que ya van a estar como más rápidos y el que no no importa porque lo explico también desde cero no se preocupen para nada voy a sacarle el ojito las capas pide esta que está acá voy a crear una capa nueva recuerden que acá se crean las capas toco en esta flecha que está acá justo al ladito del más para desplegar el menú y ahora le voy a decir que lo que quiero crear es una capa vectorial no una capa de pintura sino una capa vectorial de hecho si tenés un lápiz óptico hace lo que voy a hacer yo porque esta es una herramienta muy muy interesante bien en clases anteriores yo te había dicho de que cuando vos creas una capa vectorial como la que yo tengo acá te puedes dar cuenta que se empiezan a diferenciar el tipo de capa fíjate hay un icono acá arriba que te muestra que esto es vectorial y acá hay otro icono que te muestra que es capa de pintura entonces dos tipos de capas empiezan a coexistir y convivir en nuestro espacio de trabajo y eso está buenísimo miren voy a hacer una simple demostración de la herramienta de vectorial aunque ya lo había mostrado la clase anterior pero no está de más nunca mostrarlo de nuevo hago cuando haces clic se pone un nodo si ese punto se llama nodo hago otro clic fíjate con un clic ahí puse un nodo si cuando yo muevo el mouse hay una línea esa línea que como se llama vector vector línea si el nombre real es vector bueno entonces cuando hago clic acá yo no se ve pero hay otro nodo si o sea otro punto fíjate que hay como que se clavó o se cosió como si fuera una especie de hilo ponele entonces ahora puedo hacer lo mismo acá ponerle que hago clic pero esta vez hago clic pero arrastró sí y cuando arrastró me permite generar esa sensación de curva entonces ya el vector no es una línea recta sino que ya es una curva y esto me permite darle forma a en este caso la el trazado que vamos a hacer vamos a dejarlo por ahí y ahora simplemente hago clic acá y digamos que digo bueno ya terminé de dibujar lo que deberías hacer lo ideal siempre es finalizar tu trazado llevando el último punto como tengo ahora hasta el punto inicial como está ahí fíjate que se pone en rojo esto quiere decir que estoy terminando de conectar todo el trazado si yo no quiero terminar de conectar todo el trazado simplemente tocó la tecla enter y el trazado queda como abierto pero en este caso lo voy a hacer que se conecte para mostrarte algo bueno primera cosa que me pasó yo digo me quedó horrible y de hecho si me quedó horrible y está buenísimo que me pase está bueno para un ejemplo porque me pasó esto bueno porque yo generé todo el vector que te estaba mostrando pero a la hora de que se pinte porque se pinta automáticamente estamos en grita se va a pintar con el pincel que tengo activo como yo tengo activo este pincel fíjate y acá arriba ese tamaño 597 o sea me relleno el borde con un tamaño de pincel de 597 o sea una locura una locura así que voy a volver para atrás y lo voy a hacer esta vez nuevamente pero antes voy a bajar el tamaño acá del pincel a un 9 ponele 18 por ahí y ahora sí voy a tratar de hacer de vuelta otra vez lo mismo si no importa la forma lo que importa es mostrar ahí ahí está fíjate que ahora cambio o sea tengo el mismo pincel hice el casi la misma este la misma forma con estos nodos y vectores pero como el tamaño estaba en menos el trazado es mucho menos si entonces eso es un punto importante depende el pincel que tenga seleccionado es el tipo de trazado que te va a hacer ojo con eso igualmente vamos a ir para atrás digamos que acá lo tenía de vuelta en no sé cuándo 580 y algo si y hago de vuelta hago todo el trazado yo venía re contento diciendo bueno qué bueno me está quedando re bueno el trazado voy a terminar y horrible realmente horrible bueno no te preocupes no te preocupes porque porque como estamos trabajando en una capa vectorial las capas vectoriales son 100% editables que es lo que tengo que hacer bueno quiero que sea más finito como hago elijo la herramienta está la flechita que está acá y esto me activa acá abajo en el panel de opciones de la herramienta acordate que esto fue una ventana que activamos al comienzo si no la tenés activa la herramienta la ventana está de opciones de la herramienta si no la tenés activa en tu espacio de trabajo la puedes venir a buscar acá acordate preferencias panel y toque cualquier cosa hay preferencias paneles y buscamos opciones de la herramienta acá está por el medio si vos la activas y te va a aparecer en algún lado de tu de tu del programa si yo en este caso lo tengo acá abajo bien qué es lo que voy a hacer con esto bueno voy a hacer clic en el objeto que quiero modificar que en este caso es esto verde raro y acá puedo venir acá a esta linita que está acá y trabajar solamente con el borde fíjate 581 píxeles de grosor una locura me voy a acercar para que se vea más mira 581 píxeles de grosor que locura no 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 así yo no bueno que lo que puedo hacer modificarlo totalmente lo elijo así lo borro todo y le escribo por ejemplo 10 le escribo 10 enter fíjate que se modificó y podría modificarlo todo el día 100 50 entonces eso está está bueno está bueno porque me permite trabajar de una forma muy flexible sí así que acordate de eso depende el pincel y todo lo demás pero al ser una capa vectorial podemos tener esta gran ventaja diferente de que si es una capa de pintura bien bueno genial 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 dos o tres cosas más muy bien acá tengo esta forma bien lo que yo quiero hacer es que esta forma digamos que la voy a arreglar un poquito de paso vemos esto esta herramienta de control de nodos voy a tratar de hacer una especie de cara del spider man ese digamos que una cara me extraña no vamos a poner así así este nodo está de más para que lo elijo y lo eliminó de acá este eliminar a ver lo elijo eliminar listo ahí está ponele bueno genial el spider man que color es vamos a verlo acá es roja a la cara listo bueno entonces de vuelta agarro la flecha blanca que está acá arriba y digo bueno a ver el borde de la cara de spider man en este caso es de es como un negro es una especie de negro bueno verde no es no entonces hago clic en el color verde por ejemplo este y me llevo el color hasta el negro ahí está listo y en el relleno o sea la parte de adentro acá está el balde tocó el balde y le digo que le ponga un color en este del medio le digo que me active los colores puedo ponerle degradados colores plenos o sin color en este caso está sin relleno así que decirle que sí que tenga relleno y el spider man es rojo obvio todos lo sabíamos tocó acá busco el rojo busco un rojo que me guste y ya está si entonces ya tengo una base de la cara como para empezar a trabajar digamos en teoría lo bueno de esto o lo que deberíamos hacer es que una vez que ya tenemos la forma de la cara que nos interesó si esto es esto es sólo un ejemplo que de hecho te invito también a que lo hagas y que pruebes cada herramienta que yo estoy usando te recomiendo que lo uses y si te pasan los mismos errores que yo mejor todavía porque cuando te pasa un error ahí te das cuenta es ese famoso momento ajá se le dice momento ajá que es cuando decís ajá como que así era si entonces digamos que esta es mi cara de spider man y lo que está bueno de estas de esta capa vectorial si es que una vez que ya tengo la forma mira lo que hago tocó clic derecho y le digo convertir esto te lo mostré en la clase anterior acordate convertir y convierto esta capa que es de vectores la convierto a pintura y ya cambia las posibilidades que tengo para trabajar con esto entonces tocó pintura tocó pintura y listo ya no puedo trabajar más con vectores fíjate ya no existe más nodos nada de eso ahora es de pintura entonces ahora sí puedo activar nuestra opción de bloquear píxeles transparente que te decía al principio ping y acá y podríamos empezar a pintar mira elijo un color más bien oscuro ahora sí le voy a bajar bastante la opacidad siempre bajo mucho y digamos que empiezo a pintar ahí sí entonces listo esto me permite fíjate vos a partir de una forma base empezar después a pintar entonces por eso yo te decía si tenés un lápiz óptico buenísimo pero si no no hace falta porque estas herramientas nos van a permitir controlar nuestra área de trabajo fíjate ahí de una especie de sombra esto igualmente es a modo de ejemplo ahora lo vamos a hacer bien un color más clarito a ver voy a tratar de elegir un color más o menos un rojizo así más más blancuso ahí fíjate cómo va cambiando yo siempre te voy a recomendar que la opacidad que vayas variando la opacidad o sea el 50 por ciento 80 10 por ciento casi siempre lo mejor es pintar entre no sé el hasta el 15 entre el 15 y el 1 por ciento porque mientras menos opacidad o sea más transparente la pintura más se empieza a mezclar fíjate digamos que le voy a hacer le voy a pintar un color azul como para darle un reflejo fíjate como al tener poca opacidad se empieza a mezclar el color empieza a generar como cierta sensación cierto efecto como que le refleja un color por ejemplo que abarro a mí me encanta y decir que estamos pintando una forma sola podremos hacer todo un escenario no sé de una ciudad o lo que sea sí buenísimo y esto ya es una capa de pintura ok ahora sí esta capa la vamos a eliminar pingy con este baldecito vamos a activar entonces nuestra capa de spidey ahí está vamos a crear una capa acordate en vectorial así que no toques el más directamente sino que toca esta flecha del costado y decirle tú 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 capa vectorial acá ahora sí si tienes algún problema con el tema de las capas porque cuando vos dibujas cuando ahora vas a empezar a dibujar lo ideal no es dibujar en una capa sola sino es dibujar en muchas capas y cuando digo muchas son bastantes entonces tiene que ser el maestro o maestra de las capas como y puedes reorganizar las agarras la capa la arrastras y la puedes colocar en el medio la puedes colocar abajo arriba no abajo de todo porque bueno abajo todos sí en este caso sí pero no tendría sentido porque ésta está tapando lo que está acá o sea si yo pinto acá que mira de hecho lo voy a hacer ponele que agarro un pincel y pinto acá si no se ve nada así que primero no se ve nada porque mira intento pintar con un pincel sí y me dice esta herramienta no puede andar porque estás tratando de pintar en una capa vectorial claro la pintura y los vectores son cosas distintas entonces si quiere una capa común vamos a crear una capa de pintura que está acá abajo también y pinto no se ve nada si aunque existan píxeles no se ve nada porque porque la capa background y la capa spidey ahí la desactivo me estaban me estaban tapando fíjate yo ahí pinto y la que están por encima esto te lo expliqué en la clase anterior las capas son como las hojas de un libro a la que está más arriba son las primeras y tapan a las que están más abajo entonces todo el tiempo vas a seguramente modificar el orden de las capas y que te agarro esto lo llevo hasta acá arriba fíjate que ella se empieza a ver allá atrás en el fondo agarro lo llevo más arriba y ahora sí se ve bien si entonces el orden de las capas en este caso como dicen miren cuando dice el orden del factor no altera el producto bueno esas cosas raras que dicen los los adultos para dar explicaciones bueno en este caso el orden de las capas si es importante altera el producto el orden de las capas es importante y el resultado final es muy importante y depende del orden correcto de las capas así que genial una vez que ya dijimos todas estas pavadas vamos a empezar a dibujar ok listo vamos a eliminar esta capa que no nos sirve y ahora sí vamos a de vuelta crear una capa vectorial acá vectorial ahí está y vamos a dibujar en este caso vamos a dibujar la cabeza y los ojos bien vamos así que me acerco un poquito por acá voy a elegir bueno acuérdate herramienta de bueno máscara perdón capa capa vectorial si se me escapan se me escapan conceptos y palabras porque todavía hay más herramientas posibles para ver si pero no quisiera usarlas todas porque no vamos a marear bueno que vamos a utilizar a ver a ver a ver bueno vamos a usar a ver esta la de ruta o curva pavesear sí que yo le digo pluma pero bueno es esta curva que está acá vamos a agarrarla y vamos a trazar por ejemplo lo que es la cabeza antes de trazar voy a asegurarme mira voy a elegir un pincel a ver voy a vamos a hacer una prueba vamos a elegir este que está acá tamaño dice 40 no yo lo voy a poner como en 10 por ahí voy a hacer una prueba rápidamente para ver qué grosor tengo ese grosor está bueno está bueno te repito la idea no es copiar tal cual el spider manda atrás sino aprender a usar las herramientas ok así que bueno este este grosor este este grueso de esta herramienta me gusta en 11 píxeles está bueno este pincel sí 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 vamos a dejarlo listo entonces vuelvo para atrás con esta flecha de deshacer deshago y voy a pintar ahora la cara bueno te puedes acercar con un zoom fíjate que te conviene hago clic acá en la perita voy a empezar por ahí hago clic y arrastro para tratar de darle la forma a lo que sería la cara así clic y arrastre un poco clic y arrastre un poco clic y arrastre un poco si te queda mal no te preocupes que después lo podemos evitar ese es el beneficio del tema de las de las de la herramienta vectorial bueno ahí arrastre un poco clic y arrastre un poco ahí está clic y arrastre un poquito buenísimo fíjate que se pintó solo para mí quedó bien bárbaro genial bueno algunos no los trucos y consejos lo dejar para después si si no no vamos a volver chango no vamos a marear listo ahí tenemos la primera forma forma de la cabeza elimino momentáneamente con el ojito la capa de spidey y fíjate que tenemos la forma de la cabeza si quisieras corregirla es tan simple como ir acá arriba esta herramienta de la flechita con el nodito que es para trabajar con los nodos hago clic por acá por estos bordes y tan simple como agarrar el nodito y moverlo por ahí este lo muevo un poquito ahí si la vas acomodando si es que necesitas ya está hago clic por acá por fuera o elijo otra herramienta clic por fuera y ya está ahí quedó vamos ahora entonces con los ojos los ojos vamos con este primero lo recomendable sería trabajar siempre con nuevas capas eso sería como lo ideal y lo voy a hacer esta vez con poquitas capas entonces esta capa que en mi caso se llama capa 5 le doy doble clic y le pongo cabeza cabeza listo y ahora voy a crear una capa nueva vectorial acá está tu clic y a éste le voy a poner ojos de poner ojos se van a hacer los dos ojos acá bien en esta capa van a existir dos elementos sigue este ojo y este ojo así que voy a agarrar la herramienta de acá la misma de recién me acerco un poco más fíjense que mientras voy trazando mira clic y arrastro clic y arrastro clic clic acá clic y arrastre un poquito clic y arrastre un poquito en trato de buscar la forma te repito no que sea igual sino que a mí me convenza fíjate que esta imagen está como se le dice pixelada pixeladas cuando está así como toda rota fíjate tienen como está está fea o sea la imagen está buenísima pero digo está fea en cuanto a que está borrosa está como como rota está media extraña eso significa que la imagen está pixelada si se rompió el pixel entonces no se ve bien nosotros al redibujarlo ahora nos va a quedar bastante bien lo que es el la calidad si del color y de la imagen bueno ya tenemos este primer ojo vamos a hacer ya decimos la forma de afuera del ojo vamos a hacer ahora la forma como de adentro así que hago clic acá clic acá clic y arrastro clic solamente clic y arrastro está como la parte más aburrida no pero bueno a veces que para llegar a lo divertido hay que pasar por lo aburrido ahí está ya tenemos esa parte nos movemos ahora a este ojo a ver clic acá en esta punta clic y arrastro clic y arrastro clic acá clic acá arriba clic y arrastro clic acá clic por acá y por acá y arrastro clic acá fíjate que este color azul se superpone con el de allá atrás pero el de allá atrás es la otra capa ves por eso yo te decía que está bueno trabajar fíjate con capas distintas para no molestarse entre sí lo que vamos a hacer ahora es continuar con algunos detalles vamos a ver ahí está acá me falta la parte de adentro del ojo genial entonces clic acá clic y arrastro un poquito clic acá clic acá clic acá clic acá clic acá bueno vamos a dejarlo así bueno por ahora lo voy a dejar así ok voy a desactivar la capa de spidey y vamos a ver qué tenemos tenemos esto tenemos los la capa ojos la capa cabeza mira voy a hacer más grande el tamaño de lo que son las capas para verlo bien y le voy a agrandar un poco este panel para que se vea bien 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 bueno vamos a trabajar con esto tenemos entonces por un lado lo que es los ojos y la cabeza bien los ojos por ejemplo en la parte de azul si está bastante grueso entonces mira lo que voy a hacer voy a agarrar la herramienta de esta y podría agarrar la parte de adentro del ojo y decirle qué hablando un poquito acá que acuérdate esta herramienta esta flechita me ayuda a trabajar con las formas vectoriales y yo elijo con qué forma trabajar por ejemplo esta y trabajo agarro esta y si quiero agarrar la otra por ese me complica ahora entonces lo que hago es un clic por fuera y vuelvo a intentar agarrar la que quería bien acá abajo acordarte te mostré antes que puede cambiar el tamaño del grosor está en 10 ponele que le pongo 8 no parece mucho pero ayuda poco haga borró el 11 con 8 y listo bien genial vamos vamos a pintar como si fueran el contenido como la el contenido base sí así que nos acordamos que voy a elegir la cabeza primero genial en la cabeza primero está la capa cabeza voy a voy a elegir acá también con mi herramienta vectorial la capa cabeza así ya estaba elegido buenísimo y la cabeza es de color que color rojo dijimos y tiene un borde como negro voy no le voy a no voy a dibujar el borde negro en este caso no lo voy a buscar voy a dejar solamente el color de lo que es adentro de la cabeza mira acá estoy viendo que parece como que se eliminó parte de la imagen pero en realidad es un error del programa si en cualquier momento esto se recupera si te pasa a vos no te preocupes bien entonces que es lo que yo quiero le voy a decir que mirar las herramientas que tengo en la flecha blanca está estoy en la capa cabeza es vectorial bien voy a configurar esta capa vectorial para que sea la base para pintar ok grosor o línea no quiero que tenga así que lo eliminó acá sin relleno de línea genial pero lo que es pintura o sea relleno si le digo que quiero que tenga o sea este icono del medio que tengo un relleno que color rojo si ese rojo está bien no está mal de hecho hasta más oscuro podría llegar a ser a ver tocó acá busco un uno ahí más o menos fíjate que fíjense que es como un rojo que está entre el color puro y el color más oscuro de todos lo puse en el medio porque y porque después cuando voy a pintar está bueno para como como color neutro yo después pongo más sombras más luces es una forma o es un estilo si quieres ponerlo más puro y después vas pintando más oscuro es tu forma yo en mi caso elijo no sé ponerle que un rojo por ahí por la mitad de este triángulo digamos que por ahí no me parece mal voy a dejarlo ahí listo entonces en lo que es cabeza tenemos solamente color de relleno la línea no tengo nada y nada más espectacular ahora lo que voy a hacer entonces es clic derecho en la capa está de cabeza clic derecho convertir que nos convierta a capa de pintura ya tenemos lo que es cabeza convertido en una capa de pintura para poder pintar ya no es más vectorial algo importante guardar el archivo siempre hay que guardar el archivo a ver bien vamos a guardar el archivo pongámosle spidey creo que spidey se escribió así si no digo mal no sé no se debe escribir así pero no importa si no digo mal es buena clase de dibujo clase pinceles transparencia yo le pongo este nombre ustedes pónganle otro nombre si no importa yo así sé qué tipo de archivo es lo guardo ahí ya está bueno ya la cabeza ya está vamos con entonces los ojos de vuelta me aparece como una especie de error acá si voy a esto me asusta pero cuando me acerco y toco por acá puede que me aparezca de vuelta a ver si lo mueve un poquito ahí se movió ahí apareció no sé son cosas la tecnología del programa que es eso ahí está si parecía que no estaba pero estaba bueno vamos a hacer lo mismo pero fíjense en la capa cabeza teníamos un solo dibujo vectorial que era la cabeza pero en la capa ojos tenemos el borde del ojo o sea la parte de afuera del ojo la parte de adentro del ojo tenemos un objeto vamos a contar un objeto dos objetos tres objetos cuatro objetos así que cuidado con eso primero voy a elegir este objeto que la parte de adentro del ojo acordate estoy trabajando con esta flecha blanca que me permite trabajar con objetos vectoriales y ahora acá en mi panel o ventana de opciones de la herramienta le voy a decir que línea o grosor no quiero que tenga nada no 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 pero relleno si quiero que tenga y voy a decir que se activen los colores acá y le voy a pedir que me ponga un color blanco ahora sí hago clic por fuera acá y ya está voy y elijo este este aspecto del ojo y le digo lo mismo un grosor no quiero que tenga nada no pero relleno si activa me lo acá activar me pone el último color que usé antes que como era el blanco bueno quedó listo ahora vamos con la parte de la de afuera del ojo toco acá vengo a lo que es el borde y le digo borde no quiero no no quiero no quiero trazado pero relleno si quiero relleno a ver activo acá que me active los colores y le voy a pedir que me ponga color negro espectacular ahora sí esto va tomando forma lo mismo entonces con este otro fíjate elijo este borde acá opciones siempre tengo mira lo voy a sacar por las dudas esta ventana es la que nos está resultando muy útil al momento de trabajar con lo que es herramienta vectorial es no solamente eso sino con todo esto te lo dije en una de las primeras clases este panel de opciones de la herramienta cambia según qué herramienta elegí fíjate elijo pincel me cambia elijo este me cambia elijo este me cambia elijo este me cambia elijo este bueno todo cambia porque cada herramienta tiene su propia configuración así que la vuelvo conectar acá abajo y ahora sí continúo con lo mío fíjate tengo que pintar esto de negro bueno entonces acá a ver lo tengo elegido sí listo el trazo no quiero nada sácamelo y el relleno si quiero que color degradado nada este un color pleno puro negro justo fue el último que usé antes genial buenísimo sí jalo así barro ahora miren lo que pasa esto todavía es capa vectorial recuerden el icono este icono es de dibujo este icono es de vectorial me voy a acercar porque quiero remarcarlo esto es de dibujo esto es vectorial sí bueno de hecho mira siento que acá quedó como bastante más grueso así que voy a tratar de corregir un poquito acá acá también tal vez ahí ahí puede andar parece un poquito menos creo que ahí pueda andar bueno en el pero en el en el curso de ilustración vectorial esto lo vimos el tema del orden de los objetos o sea el que está arriba el que está abajo con esto pasa exactamente lo mismo no solamente hay un orden en lo que son las capas por ejemplo mira si llevo esta capa de ojos abajo de cabeza obvio no se va a ver o sea es como bastante obvio pero bueno está bueno que se vea así que agarro la capa y la llevo acá arriba otra vez listo pero los objetos vectoriales esta capa que está llena de objetos que son los ojos también tienen un orden fíjate si yo elijo este objeto le digo clic derecho tocó clic derecho con mi mouse le puedo decir que fíjate baje que hizo bajo un nivel o sea se puso por debajo del otro objeto si así que fíjate que puede que te pase esto a veces a veces pintaste un objeto pintaste otro objeto tenés todo listo y cuando empezás a rellenar o pintar los colores te queda como me quedo ahora a mí y decís pero si yo tenía ahí la parte de dentro del ojo porque bueno porque hay hay un orden también en lo que son estos objetos vectoriales así que es tan simple como si vos recordás que tenías un objeto bueno con la herramienta de selección vectorial que se está flechada acá arriba trazas así como selecciones hasta que vayas buscando dónde están los elementos fíjate ahí hay cuatro elementos 1 2 3 4 pero este no lo veo bueno porque está siendo tapado fíjate formas sería correr esto decir a estaba ahí no me di cuenta vuelvo para atrás así que a este elemento debería decirle bueno vos andate para atrás entonces clic derecho y le digo acá bajar si en el caso de que tengo que bajar muchas veces ahí vuelvo para atrás en el caso de que tengo que bajar muchas veces porque hay muchos objetos adelante o porque el trabajaste con muchos vectoriales y demás clic derecho enviar al fondo esto lo directamente lo mando al fondo de todo chao pum al fondo pero lo manda al fondo a ver esto es un poco complicado de decir pero yo sé que me vas a entender lo manda al fondo de los elementos que están en esta capa así no en el orden de todas estas capas sino adentro de esta capa de todos estos elementos lo manda al fondo de lo que hay ahí si yo toco acá clic derecho y toco enviar al fondo lo envía al fondo de los elementos que existen en esta capa de ojos que es donde hay vectoriales ves yo selecciono todo y ahí están los elementos entonces no agarro esto clic derecho enviar al fondo esto negro ahora sí ahí recuperé el orden si entonces ahí es como mejor bueno entonces ahora lo que podemos hacer sería esto mira estoy pensando se me está ocurriendo una idea porque vamos a ver la imagen original quiero ver algo de la imagen original fíjate bueno acá estoy viendo que la cabeza es un elemento el borde negro es otro elemento y el ojo blanco tal vez puede hacer otro elemento creo que nos va a convenir por ejemplo trabajar como si fueran elementos distintos vamos a hacer eso para poder pintar mejor vamos a hacer eso mira bueno hasta acá estamos perfecto vamos a entonces a separar los 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 objetos bueno fíjate que otra vez pareciera como que se borró se eliminó pero bueno esto esto son cosas de tal vez la computadora no sé cosas gráficas ahí lo toqué y volvió a aparecer si mira lo que voy a hacer yo lo que quiero es la parte blanca del ojo que esté como en una capa nueva o una capa aparte porque al momento de pintar estaría pintando lo blanco lo negro todo junto yo no quiero eso mira lo que voy a hacer tan simple como que copies lo que voy a hacer mira clic derecho acá en esta capa clic derecho y le voy a decir bueno mira duplicame duplicar la capa duplicada pim la duplico fíjate es copia de ojos es la misma que la de abajo bueno a este le voy a poner ojos negros para saber qué es esa parte o mejor borde negro borde negro ahí está borde negro y a este ojo blanco le pongo nombre para yo saber si mira entonces saco el ojito de acá para que no moleste me paro en esta capa siempre es importante pararte en la capa que vas a trabajar primero te paras en la capa después dibujas bien acá tengo que dejar el borde negro por eso me puse el nombre borde negro así que elijo esto que está acá y lo borro con la tecla suprimir de mi teclado genial elijo esto que está acá lo borro con la tecla suprimir de mi teclado listo ahora desactivo esta capa activo la de arriba me paro en esta capa y tengo que dejar sólo lo blanco entonces tengo que hacer al revés elijo lo negro el hijo lo negro de acá lo borro con el suprimir de mi teclado elijo esto negro está acá lo borro con el suprimir de mi teclado listo entonces ya estaría listo toco el ojito de la que está acá abajo y ya está otra vez me pasa esto a mí a ver si lo corro un poquito ahí lo recupero bien tal vez a vos no te pase a mí me pasa porque bueno tengo varios programas abiertos siempre la inventora ya lo conoces el consumo de gráficos puede variar según la computadora no importa tema parte seguimos porque hice esto vos fijate quiero que pongas mucha 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 atención porque ya cuando veas esto al resto va a ser pan comida mira voy a cambiar el tamaño de la vista de las capas porque lo tengo muy grande ahí está bien voy a eliminar el blanco los ojos el negro del borde de los ojos el rojo de la cabeza activo mi imagen de referencia que es ésta bien está bueno que vos te descuentas que vos te descuenta cuántos elementos hay en la imagen yo me concentré ahora solamente en la cabeza cuántos elementos hay en la cabeza bueno la cabeza y los ojos pero los ojos lo dividí en dos la parte negra y la parte blanca entonces total tengo uno dos tres buenísimo listo esto vamos a sacarlo entonces y ahora sí vamos a empezar a pintar ya lo más importante de la clase fue hasta acá el resto va a ser pintar y divertirnos y ya una vez que pudimos preparar la forma base para pintar listo el resto es pintar como ya estuvimos viendo antes así que mira lo que voy a hacer voy a venir acá cabeza y voy a ver mis capas bien cabeza ya se convirtió se convirtió en capa de pintura fíjate que si yo le hago clic derecho y le digo convertir no la puedo convertir a capa de pintura porque porque ya está convertida a capa de pintura ya es una capa de pintura pero esta borde negro no la convertí todavía capa de pintura así que clic derecho convertir a capa de pintura ahí cambió ojo blanco lo mismo clic derecho convertir a capa de pintura listo y ya está damas y caballeros lo único que hay que hacer ahora venimos acá por ejemplo cabeza le digo que me bloquee los píxeles transparentes te acordás de esto no lo vimos al principio bloqueo los píxeles transparentes esto lo voy a bajar un poquito ya que vamos a prestar la atención a los colores más que nada y a pintar simplemente pintar elegí un pincel que más te guste si yo voy a elegir el casi siempre estoy eligiendo este no sé por qué bueno y a pintar bueno consejos a la hora de pintar si esto ya ahora es libre si es experimentar un poquito voy a tomar con este cuenta gotas o botero el color rojo ahora si vuelvo a agarrar mi pincel y ahora lo que voy a hacer es trabajar con las partes de las sombras así que bajo el color este lo bajo hasta la parte más oscuro por ahí y para que la transición o sea la mezcla de color del color rojo a las sombras sea como como que está integrada como que parece o sea no es que parece real sino como que no te choca así es como que mira vamos a verlo vamos a verlo mira acá tengo la opacidad al 100% si yo pinto acá es como bastante duro el color de hecho mira voy a cambiar de pincel para que sea más obvio lo que digo ponerle que elijo este ahí está tengo opacidad 100% un rojo bastante oscuro y pinto acá fíjate es como que qué sé yo es un estilo de dibujo no está mal pero tal vez no es lo que yo quiero si hay muchos dibujos que tienen como este estilo en el cartoon bueno sé si está cartón edward pero por ejemplo jóvenes titanes liga la justicia tienen este estilo de dibujo son dibujos están trabajados de esta forma bien pero yo lo que quiero es no yo lo que quiero es algo más como con un borde más redondeado más más borroso como este por eso este pincel a mí me gusta así si vos querés elegir otro puedes hacerlo totalmente tranquilo pero lo importante es que quiero que veas esto tamaño ponele que un tamaño 230 300 más o menos por ahí está está bueno pero la opacidad acá tenés que ser el maestro o la maestra de la opacidad esto es lo más importante siempre trabajar con la opacidad por ejemplo nunca trabaja qué sé yo depende del estilo no pero lo ideal no es siempre trabajar al 100% sino trabajar en menos del 20% para atrás o sea entre el 20 y el 1 trabajar pintando mira por ejemplo lo voy a dejar en 2% y por más que digas che pero es 2% no se va a ver nada no no se va a ver nada pero se va a empezar a revelar el color fíjate yo voy pintando y decís bueno no veo nada cuando lo vas a hacer cuando lo vas a hacer ya lo estoy haciendo lo que pasa que el ojo va empezando a como a decir que está más oscuro eso no qué pasa y está como más oscuro y lo miro ahora fíjate me alejo un poco consejo alejate acercate siempre y compara fíjate cómo va tomando forma por más que parezca poquita la cantidad de opacidad con la que estás trabajando el resultado está buenísimo porque es lo que se dice es como una transición lo que pasa de un momento a otro de repente guau el ojo dice che eso parece más oscuro y de hecho si ahí le subo un poco la opacidad y cada tanto jueguen con la opacidad si vamos a levantar la opacidad aún a un 10% mira ahí está ahí me gusta voy por ejemplo voy a elegir los colores más fuertes del rojo como por acá y voy a pintar por acá abajo fíjate que no pinto en los ojos porque claro la capa está bloqueada mira me acerca un poco más mira cómo brilla más ahí abajo voy a elegir la parte más pura del rojo la punta esta del triángulo ahí está y voy a pintar este lado acá a mí me va gustando no sé ustedes habrá que ver el de ustedes también voy a volver a elegir los oscuros con menos cantidad de opacidad menos tamaño el pincel porque quiero pintar esta parte de acá a ver un poco más opacidad 12 voy pintando tipo en zig zag zig zag zig zag zig zag ahí va bueno chicos como siempre ya la parte final de la de la clase me pongo a jugar yo me encanta bueno ahí voy también pintando voy a voy a hacer lo contrario voy a elegir el color blanco si voy a tratar de darle sensación como de brillo la opacidad a ver tamaño 194 más o menos está bien opacidad 12 vamos a probar vamos a pintar este lado fíjense está bueno si pinto acá adentro bueno pinta bastante no me gustó vuelvo para atrás esto ya es gustos y fíjate que tengo 12 por ciento imagínate si tengo todo mira wow bueno no sé sobre gustos como digo siempre no hay nada escrito así que vamos a bajar a un que un 3 por ciento mirá vos decís che pero 3 por ciento que envolve va a estar tres días pintando bueno el que pinta que yo creo que son los todos ustedes obvio el que pinta es como una especie de terapia pintar es como que vas pintando pintando hasta que llega un punto que sí ahí quedó bien no se tiene esa magia la pintura no que te va llevando te va llevando es como no sé no 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 sé con qué compararlo pero bueno digamos que hay si estos son los brillos ponele sí o sin mi sentido de arácnido y de paso les digo o sea a mí el hombre araña me gusta mucho por su gran frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad que si bien ya la escucharon y la saben mucho lo que le podría decir es que el poder hoy en día está en el conocimiento el que tiene conocimiento tiene poder por eso hay que conocer o hay que saber pero hay que saber de lo que más de lo que a vos te interesa entonces cuando tenés cierto conocimiento tenés sabiduría tenés poder el que tiene conocimiento tiene poder ese es la gran herramienta del futuro considero yo mientras pinto le voy contando ella si quieren pueden cortar el vídeo vayan a hacer otra cosa acá me estoy divirtiendo yo el conocimiento es poder hoy en día el que tiene conocimiento puede realmente hacer grandes cosas pero al mismo tiempo el conocimiento es poder y como dice spiderman nuestro amigo spidey un gran poder conlleva una gran responsabilidad así que sean responsables de ese conocimiento y úsenlo con responsabilidad bien podría seguir pintando mira voy a pintar más con los oscuros los rojos oscuros voy a agrandar el pincel consejo que les puedo dar esto de la transparencia está bueno porque los colores se van mezclando ves ahora voy a ser un color que nada que ver bueno esto de los colores fíjate que acá arriba te voy a mostrar rápidamente tenés color rojo y color negro esto se llama color de frente color de fondo cuando vos lo das vuelta rápidamente tenés como un color de reserva para poder pintar en vez de estar eligiendo fíjate voy a dar la vuelta hago clic acá para que me salgo vuelvo otra vez hago clic acá en este negro de acá este iconito negro y puedo elegir un color si por ejemplo voy a establecer que voy a voy a pintar con un azul ponerle por ahí aceptar y con el rojo que me quedó ahí fíjate tengo rojo y azul si yo toco la flecha que está acá se cambia el color del pincel que tengo activo ahora y te das cuenta porque justo acá al lado está el color que tengo ahora tengo el rojo cuando yo cambio con esas flechas tengo el azul forma rápido hacer esto la tecla x de tu teclado x x x x está bárbaro porque cambias de color rápidamente con ese botón establece tus dos colores básicos y ya vas pintando o sea un rojo fuerte un rojo clarito lo que vos quieras fíjate ahora voy a pintar con ese azul voy a pintar solamente el borde tengo pase a 3% voy a subir un poquito 6% esto de la pintura digital es así o sea muchas veces es son muchas pinceladas son muchos clics muchos clic muchos clic pero en la transición o sea en la mezcla de color es donde está la magia fíjate mira cómo ahí va cambiando bueno con el borde negro por el borde negro no ni lo toque apenas vamos a tocarlo con poquito pero voy a cambiar mi pincel por ejemplo voy a elegir esto que no sé lo que es es como una especie de crayón que está bueno mira a ver está bueno opacidad no mucho menos y voy a trabajar con un gris como esto es negro trabajo con un gris ponele que por ahí a ver y queda buenísimo hay no bloquee la capa transparente ve lo que le digo bueno vuelvo para atrás vuelvo 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 otra vez ahí está ahora sí capa de paso bloqueo la de arriba por la duda ya me pasa lo mismo ahora sí empiezo a pintar y fíjate que ese efecto está bueno está bueno no digo es el mejor pero está bueno son muchos clics muchos clics muchos clics muchos clics está bueno queda como raspado rayado cambio mira a cambio de herramienta esto no sé ni lo que es una especie de brocha me extraña está bueno tiene efectos muy copados de hecho podría lo podría usar por una especie de pared o algo así fíjate queda bueno queda bueno y los ojos blancos lo voy a pintar con una especie de gris por ahí me parece a mí a ver por ahí un gris así está bueno más oscuro para que se note más estoy con este pincel creo que quedó bastante fuerte voy a elegir un blanco y voy a pintarlo de vuelta como para tapar lo que hice pero que quede con el mismo efecto queda bueno queda bueno mira voy a elegir otro a ver este una especie de grallón también siempre yo bajo la opacidad si ustedes prueben esto como les dije ya saben a ver más oscuro estoy en blanco no si más oscuro ahí está bueno está bueno lo mismo tienen que amigarse con las herramientas hasta encontrar las ideales para sus proyectos queda bueno mira a mí me gustó bueno fíjense que solamente hicimos la cabeza si el proceso para el resto del cuerpo es prácticamente igual si se animan a hacerlo que los invito a hacerlo obviamente que sí buenísimo fíjense que acá miren miren esto que me está pasando acá digo bueno me pasé de mambo porque me quedó muy gris quiero que yo quiero recuperar el blanco bueno yo te recomiendo si lo borras si convierto está este pincel en borrador y lo borro estoy perdiendo estoy perdiendo el relleno real no me conviene hacer esto no me conviene lo que debería hacer es desactivar la goma acá arriba y pintar con blanco si pinté con gris ahora pinto con blanco entonces es como si en una pintura no te gustó lo pintaste de rojo no te gustó bueno lo pintas de blanco después lo pintas de otro color por ejemplo si así que si vas vas a pintar que sea todo pintado lo ideal es una vez que está la forma base empezás a pintar bien fíjate que ahí tenemos queda bueno queda queda re fachero a mí me recontra copa mira hay activo el original digamos y fíjate que tomó la forma así así que bueno el resto es exactamente lo mismo podríamos hacerlo podríamos redibujar con el tema del vectorial un bracito una pierna y así y así y así yo lo que te invito es como a pintar ahora formas básicas en la próxima clase te voy a mostrar o voy a hacer mejor dicho voy a terminar este spider man pero voy a utilizar una herramienta que nos va a servir mucho que se llama grupo o carpeta que lo que vamos a hacer es agrupar cada cosa en una carpeta para que no queden tantas capas sueltas porque acá tengo que hacer un una capa para el brazo otra para la pierna otra para la parte de acá y así y así así podría ser todo en una capa si conviene no sé depende 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 pero quiero mostrarte más herramientas para que tengas más posibilidades y la próxima o la próxima clase es redibujar todo el dibujo si te animas a hacerlo que espero que sí hacelo yo prefiero de hecho que no me esperes hacelo si de vuelta te repito no me esperes hacelo así por lo menos después decís ah yo lo hice de otra forma y me salió igual ahora veo lo que haces vos y lo tomo también esa es la actitud correcta así que bueno hasta acá hemos logrado hacer la cabeza de spider man con esta sensación mira me acerco mira para que voy a tocar la tecla tab de mi teclado tab es la tab es la tecla que está al lado de la q en el teclado con con esa tecla en tu teclado hace que todo se vaya hacia los costados y te concentra si querés así como en pintar mira estoy pintando re concentrado mira con el color blanco en este caso para que toco tab de vuelta activo y le digo quiero pintar la cabeza con con esto a ver con opacidad 9 tamaño rojo con ese color más oscurito vamos a ver qué pasa mira ahí con tecla tab desactivo todo y fíjate queda fachero eh queda fachero eh y les recomiendo la película de spider man el de un nuevo universo la que está más morales que van a ver que el estilo de dibujo de esa película es muy similar a esto y ese y ese estilo o esa película tiene este tipo de recursos de pintura si de hecho está hecho en programas que utilizan estos mismos conceptos y hasta y hasta bueno es casi prácticamente muy parecido no tengo lo mismo pero bueno es parecido y para el que quiere estar más avanzado y si llegaste a esta parte del vídeo te voy a dar una herramienta copada mira fíjate yo tengo te voy a mostrar tengo este pincel si que dejé esta opacidad este tamaño toco la tecla tab y estoy pintando acá realmente es un bajón tocar tab todo el tiempo para volver acá yo lo que quiero hacer es solamente concentrarme en pintar la cabeza con este pincel me gusta la opacidad me gusta el tamaño mira el truquito que te voy a decir ya que terminamos con esta parte no con la tecla control de tu teclado fíjate lo que pasa con tu pincel se transforma en un gotero esto le digo hey copiame este color me copio el color y ahora yo puedo pintar fíjate con ese color azul y si no me gusta lo que hice te digo el atajo del teclado fíjate nosotros tocamos este para ir para atrás para retroceder lo que hicimos si no nos gustó fíjate toco para acá y ahí deshace lo que hizo bueno el atajo de teclado si estás trabajando de esta forma que en un momento lo vas a hacer para concentrarte pintando el atajo de teclado es esto mismo que está acá arriba editar fíjate acá control z vos tocas la tecla control de tu teclado y la z mira lo que pasa para que me pongo así mira a ver control control z fíjate yo hago todo un mamarracho así quedó horrible bueno control z control z control z control z control z recupere lo anterior si y esto está buenísimo porque te concentra fíjate con la barra espaciadora me muevo con la tecla control copio este negrito color oscuro negro de acá y sigo pintando acá pachero no control hago clic acá pinto ese color blancuso que está ahí para ponerlo más por acá ahí va mira pinto por acá abajo eso sí solo estoy pintando la capa esta de la cabeza para cambiar de capa tengo que venir para acá y ahora sí cambio de capa ya estas son cositas más avanzaditas lo importante de hoy ahí está toco la tecla tab y les muestro cómo quedó a mí me convence es buenísimo bueno lo importante de hoy que fue lo importante de hoy fue que trabajamos con la herramienta en principio los vectores para poder establecer nuestra forma base esa forma base de vectores transformamos en capa de pintura y la empezamos a pintar habiendo bloqueado los píxeles transparentes sí así que fue solamente eso o sea parece poco pero hicimos un montón así que bueno nada espero ver sus dibujos este es el mío espero ver los de ustedes y ya saben mientras más tiempo se sienten a pintar y dedicarle más fácil les va a resultar así que de acá en adelante la creatividad es suya yo como dije les voy a enviar este dibujito pero son pueden animarse son libres de elegir el que quieran hacer si acá no hay reglas somos los los rebeldes los rebeldes digitales así que bueno espero que les haya servido les haya gustado y a practicar muchachos muchachas amigos todo el mundo vamos a practicar hay que pintar todo ya que esto es pintura digital no se gasta no se gasta y no se manchan encima así que qué mejor que eso bueno en la próxima clase los espero que voy a seguir completando este spider man pero como ya te dije espero que lo hagas vos como te salga no importa yo o sea ni bien el bien y el mal no existen acá existe el hacer solamente entonces hace el dibujo completo como te salga y después ves como lo hago yo comparas y agarrar las herramientas que te sirven así que listo compañeros amigos colegas alumnos padres madres todo el mundo espero que que brille el color de ojos en sus hijos así como diciendo que loco lo que puedo hacer y si lo puedes hacer y todavía falta bastante por ver así que manos a los pinceles digitales con todo muchachos a dibujar nos vemos en la próxima chao